Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos primero con esa semifinal frenética impresionante como fue la de la MLS entre Seattle Sanders y Minnesota United un encuentro que sabemos que tenemos a Xavier Arreaga pero lamentablemente el ecuatoriano pues no tuvo minutos el técnico Schmetzer pues decidió no contar con el ecuatoriano que estuvo bueno en el banquillo de todo el partido y bueno pues ganaron por 3 goles a 2 y como digo fue increíble porque fue una remontada impresionante metieron en el 75, luego el peruano Ruiz Díaz en el 89 y ya en el 93 es Benson y nada pues se medirán en la final contra Columbus Crew que será el próximo día 12 de diciembre a ver si en ese partido juega Xavier Arreaga sería bueno, de todos modos se está jugando el ganar un torneo de la MLS vamos a la UEFA Champions League porque el Alasio empató en casa por 2 goles a 2 y contra el Brujas empezó metiendo Correa, luego metió Bormer luego Ciro Inmobile puso el 2 a 1 y ya luego en el segundo tiempo Van Aken puso el 2 a 2 un Felipe Caicedo que jugó los últimos 15 minutos de este encuentro que por cierto ya al ser el último partido de esta clasificatoria el Alasio clasifica como segundo y se mete en octavos de la UEFA Champions League debe ser de los pocos futbolistas ecuatorianos que han conseguido pasar de fase de grupo me gustaría que en los comentarios lo pusiera a mí se me ocurra Antonio Valencia si no estoy mal Méndez y Felipe Caicedo ahora no sé si habrá algún otro futbolista ecuatoriano más te animo a que lo pongas en los comentarios así que nada, bueno, le sumamos esos 15 minutos a Felipe Caicedo y que se medirán en octavos de final todavía no sabemos al equipo será el sorteo próximamente también en UEFA Champions League empató a 1 el Krasnodar en su visita a Stamford Bridge y un Cristian Ramírez que jugó el encuentro completo estuvo bien como siempre y bueno, con este resultado quedan terceros y se meten en la Europa League los 16avos directamente ya sabemos que los que quedan terceros de grupo en la Champions pues se meten luego ya en la Europa League así que bueno, pues ni tan mal sabiendo que tenías en un grupo al Stade Reigns Sevilla y Chelsea pues iba a ser bastante complicado el poder meterse en los octavos de la máxima competición europea y algunos partidos de Liga Pro Ecuador que se han dado en el día de hoy ese empate a cero entre Mushukruna y Orense ahí en el estadio de Bellavista Dambato partido, bueno, la verdad es que un poco socillo, no hubo tantas, tantas, tantas ocasiones para mí fue un poquito mejor quizás Mushukruna pero bueno, finalmente pues reparto de puntos entre ambos conjuntos y también otro partido fue el Deportivo Cuenca frente a Macará los tres puntos se quedan en casa los tres puntos se quedan en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca porque los dos primeros tantos los metieron Biotti en el 18 y en el 25 se adelantó muy rápido el equipo en este caso pues de duro y bueno, en Macará al borde del descanso pues Santa Cruz puso el 2 a 1 ya luego pues en el segundo tiempo todo permanecería de esta manera tres puntos muy pero que muy importantes para un Deportivo Cuenca que está en muy buena dinámica ganó el Mushukruna la semana pasada empato contra técnico y contra UCA son ya cuatro partidos consecutivos que no pierde el Deportivo Cuenca también se está disputando el partido entre técnico universitario y Católica en este momento que estoy grabando van 0 a 0 y tenemos algunos partidos muy interesantes que se van a dar en las próximas horas O'Higgins recibe en casa a Wachipato ya sabemos un Wachipato pues de Joffre Escobar y de Denilson Obando así que veremos a ver si tienen participación y luego media hora más tarde juega el Vitoria de Jordi Caicedo que también va a visitar en este caso en el Estadio Arena Pantanal al UIABA Sport en esta jornada 27 un Jordi Caicedo que sabemos que no está pasando por un muy buen momento parece que después de bueno pues de haberse operado de esa lesión que tuvo pues no ha tenido ese protagonismo que necesita en el club brasileño pasamos a algunas informaciones ahora con temas selección con inferiores porque Ecuador Sub-20 ha jugado un encuentro amistoso en el día de hoy contra el club deportivo en Petra que ha ganado por dos goles a uno por lo tanto los metió el delantero de Independiente del Bahía Daniel Bravo y por su parte pues la selección Sub-17 también está cerca de comenzar el primer amistoso que será contra la reserva de Liga Deportiva Universitaria de Quito este próximo día miércoles a las 10 y media en la casa de la selección ecuatoriana la casa de la tri así que bueno pues muy ilusionante sabemos que ya este es el 11 o el 12 microciclo de Ecuador de la Sub-20 de la Sub-17 acaba de comenzar debido a que bueno los torneos el Sub-20 empieza en 60 días y el Sub-17 pues ya quedan unos cuantos meses más y con muchas ganas y mucha ilusión para sobre todo que comiencen ya los sudamericanos sabiendo que Celico está haciendo un trabajo formidable y ver ya esa lista definitiva con muchísimas ganas para ya pues uno ir pensando en algunos 11 algunas cosas pero por cierto que con los dos goles de Daniel Bravo en esa delantera hay bastante competencia y bueno pues a lo mejor ha convencido bastante al técnico argentino para hacerse un hueco en la tri Sub-20 y en fin espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben suscríbanse compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas y antes de pasar con los saludos recordarles que hoy he subido un vídeo hablando de Jeremy Sarmiento algunas novedades que hay con el futbolista del Benfica también la posibilidad que pudiera jugar con Ecuador en la actualidad que es de él todo eso se los dejaré por aquí para que lo vean y ahora sí marchamos con los saludos saludar a Patricio Guarnizo Cortés TV ProBlogs Karen Karm Osmar Gallardo Pablo Tandasso TheOscar Henry Roland Jaime Bolívar Newbrand Diane Zacor Félix Rodríguez Fernando Jurado Álvaro Rivera Jordi Sánchez Anthony Jorge Sánchez Marvin 711 Ramón Patricio Leandro T Romulo Fabián Emilio Mosquera Leandro T Ana Zmad Eduardo Rojas Los Sayanes Jofre Calle Callejón Paul Santo Gustavo Patino Jean Pierre Julio Villasís Yalino Alinro Lcampamia Alex Oveja Perdida Alex Pérez Mateo Solosano Alexander Tenorio Luis Saucama Leonidas Andy Richard Javier López Aarón Elian Fabrizio Solano y para que CMG Así que nada Saben que si Quieren que los saluden Me lo ponen en los comentarios Yo estaré encantado De mandarles un saludo Al final del vídeo De las noticias Síganme en mis redes sociales Que son Instagram Y Twitter En Instagram Como SabioManager Y en Twitter Como SabioManager Y que a cada uno De todos mis amigos Y amigas ecuatorianas Que todo siempre Les vaya De maravilla ¡Suscríbete al canal!